¡Suscríbete al canal! Después de semanas de negociaciones, pues ya sabréis muchos todo el tema que ha habido con las puertas del estadio, con eliminaciones y rifirrafe con ayuntamiento, pues hoy finalmente se ha llegado a firmar el acuerdo definitivo por el mantenimiento y reforma del Sardinero, ¿vale? Y hemos entrado en sustancia, ha sacado la noticia y tenéis todos los detalles, aún así la noticia es muy larga, Daniel, no la vamos a leer porque es muy larga, pero yo aquí tengo un pequeño esquema de todos los puntos importantes. También está publicada la rueda de prensa, pero son 14 minutos, así que igual hacemos un resumen, ¿eh? Igual hacemos un resumen, sí. Para que no se haga mucha bola. Sí, pensé que era menos, la verdad. Vale, pues entonces, venga, vamos a ello. Os voy a contar todas las reformas que a priori el Racing y el Ayuntamiento se acuerdan a hacer en el Sardinero, ¿vale? Bueno, lo primero de todo, dejar claro que el Ayuntamiento ha asumido una responsabilidad y al Racing otra, ¿vale? A priori, el Ayuntamiento se ha responsabilizado de un mantenimiento estructural del Sardinero. Estructural, estamos hablando de cosas, pues, estructurales, básicas, tipo cimientos, tipo gritas, que si, tejados, cosas así. Esos son reformas estructurales, ¿vale? Y por otra parte, el Racing se encargará del mantenimiento ordinario, es decir, limpieza, pues, cosas así, ¿de acuerdo? Vale, empezamos. Pues, si ves toda la noticia, además, explica que el Ayuntamiento se encargará del mantenimiento estructural de las instalaciones del Sardinero, como os acabo de decir, y la realización de las obras necesarias, ¿vale? Pues, hasta ahí todo bien. Pues, es decir, pues, que alguna viga que se esté cayendo, alguna grieta, puertas y demás, ¿vale? Atención, porque ahora vamos con un listado de reformas. Hemos pasado de tener nuestras ruidas a que vamos a tener, pues... Bueno, cálmate, cálmate, porque son tantas que a mí ya me entran las luces. Sobre el papel, ¿eh? Sobre el papel. Voy a relatar todas ellas, ¿eh? Voy a coger aire, voy a beber un poquito de bebida. Pues, se nos pasó a Neko Rivero, que era... Dice, yo soy de Leibar, pues, otro bienvenido también. Bienvenido. Neko de Leibar. Voy con todas las reformas, ¿eh, Daniel? Venga, vale. Preparados, abrocha los cinturones. Colocación de bocas de incendios, sistema de detección de incendios, alumbrado de emergencia y alumbrado de señalización en escalones de acceso. ¡Eh! Sistema... Espera, déjame decirlo todo y seguimos, ¿eh? Instalación de un ascensor para el acceso a la zona de tribunas. ¡Eh! Colocación de pasamanos y adecuación de una zona de personas de movilidad reducida en preferencia oeste. ¡Eh! Inspeccionarán la alta y baja tensión, los cables y los postes. ¡Eh! Se adecuarán y pintarán los asientos y se sustituirán los que sean irrecuperables. ¡Eh! ¡Eh! Ojo a este, ¿eh? Ojo a este. La cubierta y la estructura del estadio. Eh... Aplicar una impermeabilización de la cubierta. Aplicación de una protección estructural superficial en las soleras del estadio que presentan fisuras y grietas. El sellado de juntas de dilatación de la estructura y la reposición de elementos prefabricados deteriorados. ¡Eh! No te tengo nada, luego lo tendremos. Cambio de iluminación del campo de juego. ¡Eh! Eso ya lo sabíamos. El cambio de acumuladores de agua caliente a la instalación de un nuevo grupo electrógeno y sustitución de los equipos de bombeo y grupos de presión. ¡Eh! Ahí te dejo el saldo. Se implantarán sistemas de energía renovables, cofinanciados al 50% con el club. Entiendo ahí que alguna empresa de PITMA colaborará un poquito. ¡Plemito! Reparación integral de los aseos y sustitución de la carpintería exterior deteriorada e instalación de vidrios. ¡Eh! En oficinas, despachos, salas comunes, vestuarios, gimnasios y zonas técnicas, esto ya por parte del Racing, el club reparará los falsos techos, paredes y suelos y pintura. Ahora, llevará a cabo el cambio de apertura de las puertas del box y servicios, reparará el aire acondicionado y la calefacción, instalará sistemas de renovación de aire y correrá a cargo del amueblamiento del box y zonas comunes. ¡Eh! Reparación y saneamiento de las vallas publicitarias. ¡Eh! Cobertura y saneamiento de la zona perimetral del campo, incluido el foso, pintura de las estructuras metálicas auxilianes y la colocación de bandas acolchadas en vomitorios de circulación. ¡Eh! Renovación de marcadores. ¡Eh! Sistema de megafonía. ¡Eh! Y ampliación de la cobertura de telecomunicaciones. ¡Eh! Hasta ahí. Hasta ahí. ¿Os habéis enterado de algo? ¿Habéis visto cuántas cosas? ¿Creéis que se van a hacer todas? Yo digo que no. Vamos a dar paso por paso. Vamos paso por paso. Venga, eh. Pero no vamos a estar muy lentos porque... No, no, no. Comprendido, Daniel. Vamos a empezar. Bueno, aquí realmente hay poco que añadir. Ponme pa' mirar. De locos. De locos. Bueno, no sé si os habéis enterado de algo. Vamos a ir paso a paso y eso es. Deteniéndonos lo justo y necesario. Para empezar, pues reparación... Bueno, Mario. Claro y cristalino. El Mario, tú. Eh... ¿Cómo que...? Bueno, no sé de qué están hablando. Eh... Vamos a hablar de todo. Vamos a ir paso a paso. Lo primero. Reparación estructural del estadio. Estamos hablando, pues eso, de... De que si vigas, que si... Vamos a decir, las chapas de fuera, todo eso, correrá parte del ayuntamiento. Vale. Venga. Seguimos con... Perdón. Colocación de bocas de incendios, sistema de detección, etcétera. Espera, después de cada paso, vamos a ver si lo vemos o no lo vemos, ¿vale? Bueno, lo primero, lo vemos porque es algo necesario y urgente. Eso es... La reparación y mantenimiento estructural, para que lo entendáis, son esas reparaciones urgentes que hay que hacerlas sí o sí. La estructura es el esqueleto. O sea... Eso es. El esqueleto tiene que estar bien porque son los cimientos. Si te rompes un hueso, se te cae... No, no. O sea, hay que... ¿Vale? Colocación de bocas de incendios, sistema de detección. Mira, yo hasta ahora no sé si he visto algún detector de incendios. Yo no me he fijado mucho, pero yo jugaría que no he visto ninguno. Yo hasta lo veo también, que lo van a hacer. Sí, bueno, puede ser. Bueno, puede ser mucha obra, porque tendrás por ahí tuberías, puede ser un lío. Alumbrado de emergencia, que esto simplemente será pues las típicas bombillas de emergencia, eso es. Y alumbrado de sinalización en escalones de acceso. Aquí estamos hablando de que pondrán bombillas en cada escalera. Eso también lo veo una obra bastante curiosa, no sé si llegaran a hacerlo. Yo lo veo. Lo ves. También lo veo. De momento lo he visto todo, ¿eh? De momento lo ves todo, es Daniel, lo sé yo. A ver, son tres. Sistema de apertura automática de las puertas de separación entre sectores. Aquí, mira, aquí tengo que ser sincero. No acabo de entender muy bien a qué se refiere con separación entre sectores. Te lo repito. Sistema de apertura automática de las puertas de separación entre sectores. Sí, las puertas de separación entre sectores. Aquí no acabo de comprender muy bien a qué se refiere. Yo entiendo que son... Porque las puertas de fuera esas no son. Yo creo que sí, ¿eh? Las puertas de separación entre sectores es que si tú vas por los comitorios, hay veces que te puedes pasar a la otra, ¿sabes? O sea, de una preferencia a otra. Sí, sí, sí. Creo que ya te entiendo. Que conectan, ¿no? Igual a poner unos tornos o algo así, entiendo yo. Una puerta... A ver, igual el sistema de apertura automática es el típico freno que ponen las puertas y ya está. No lo sé. No creo. ¿Te imaginas? No, hombre, yo creo que será este mítico que se abre solo. Como el de lupa. El de lupa que tú entras y haces así, solo. Ah, puede ser. Tipo eso, yo creo. Puede ser, puede ser. Vale, atención a esto, ¿eh? Instalación... Vale, he dicho lupa... Supermercado X. Instalación de un ascensor para el acceso a la zona de tribunas, colocación de pasamanos y adecuación de una zona de personas con movilidad reducida en preferencia de este. Básicamente, accesibilidad para personas... Lo de la movilidad reducida lo veo. Lo de la ascensor y tal, no. A ver, ahora tengo entendido que todas las personas de movilidad reducida, entiendo pues sillas de ruedas y cosas así. Hay una rampita. Hay una rampita en la esquina entre norte y este y creo que es en preferencia y creo que no hay nada más. Entonces creo que la idea es poner algún ascensor, que deduzco por lo que dicen ahí también, un poco más dirigido a preferencia a oeste o a la zona oeste, donde está la tribuna principal, para que lo entendáis. Así que entiendo que por ahí van los tiros. Bueno, ya es que ya esta obra ya me parece algo exagerado. O sea, ahora mismo... Lo de la ascensor. Es que la ascensor es que estamos hablando de que el estadio se estaba cayendo a cachos y ahora de pronto vamos a hacer unas reformas que, hombre, tampoco voy a decir que no son para nada necesarias, pero a mí me sorprende un poquito. O sea, que puede que no cumpla el sardinero con la normativa actual de movilidad reducida, puede ser, y eso que tenemos en esa zona. Ahí me he perdido un poquito, la verdad. Pero a mí, esta reforma a mí, no sé si realmente hay tanta necesidad como me planteo. A ver, hay cosas que no... Mira, por el... Por el que se está comentando que hay algunas... Hay ciertas obras que son por comisión, para que alguien se lleve comisión. Que no sé ya hasta qué punto, pero bueno. Bueno, o sea... Oye, todo lo que se haga, si se cumple, pues mejor. Vale. Pero hacer un ascensor no me parece tan necesario. A urgente, ¿verdad? O sea, hemos aguantado... Ni mucho menos, ¿eh? Ni mucho menos. Atención a este. Este para mí es uno de los... De las perlas de la corona. Que es... Se adecuarán y pintarán los asientos y se sustituirán los que sean irrecuperables. Ojo, vanojo, a esta reforma. O sea, estamos hablando de que entiendo que se adecuarán, pues se quitarán los que están, por ejemplo, en la gradona, o sea, pondrán los necesarios, pintarán los asientos, que ya adelantó este Alfredo Pérez en una entrevista que se pintarán de verde. A mí me consta que en una declaración dijeron que se iban a pintar todos los asientos. No sé si se refería a pintar todos los de tribuna, que son los que están verdes, o incluso también los de preferencia. Los de preferencia, en teoría, al ser blancos, no quedaría raro con el juego de colores del Racing. Pero, oye, ¿puede ser que todos, todos los asientos se pinten de verde? No lo sé. Déjame comentar los... Sí, vamos ahora con comentarios, dejando esto a un lado. O sea, a un lado no. No, si quieres solo nos paramos en los destacados. Venga, va. O sea, si quieres... De hecho, a partir de ahora lo podemos hacer. Cuando estemos hablando de algo que tengamos que interrumpirnos, solo leemos los destacados. Vale, los destacados. Que cuestan 100 datos puntos. Sí. Tampoco es caro. Pero le podemos... Venga, venga, venga. Venga, leo los destacados, ¿eh? Venga, venga, venga. Alejandro, le dice, ¿cómo pueden poner un ascensor para tribunas? Yo entiendo que sea para bajar de la tribuna al suelo. O sea... Claro. Para bajar de la tribuna al suelo. Claro, o sea, porque si tú entras en preferencia, que digamos, entras a ras del suelo. Casi, casi. Pero si vas a tribuna, pues tú entras y el acceso, y a los lados tienes que subir unas escaleras para subir a tu asiento. Y Pamina que le dice que las comisiones por algún lado tienen que salir. Ja, ja, efectivamente. Vamos a ver, ahí... No hay más destacados. Hombre, Rukant17 ha participado por primera vez, y yo creo que lo podemos conceder, venga. Buenas noches, sois lo mejor... Sois mejor que el chiringuito de jugones. Qué grande. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y también vamos a canjear el mazo de la justicia. Los canjeados, eso sí, eso. Les damos prioridad. Venga, ¿qué dice el mazo de la justicia? Nos dice, ¿por qué no cambien el escudo y las letras de fuera del estadio? Porque cuesta dinero. Qué coordinación, ¿eh? ¿Has visto? Ah, le has dado tú también. Sí, sí, lo das. Las letras ha sido espectacular, entonces, ¿eh? Eso es espectacular. Yo pensé que lo había dado yo solo. Muy bien, muy bien, bravo, Daniel. Tenemos una conexión mental... Espectacular. En fin, eh... Bueno, sí, a ver, quiero recordar que hace no muchos años se pintaron y se renovaron, ¿eh? Solamente que, claro, esa zona del estadio, que es la que más da el sol, entonces, a los pocos años, aunque esto se ha pintado hace, pues me atrevería a decir... ¿Las letras? Las letras, no. El escudo, sí. ¿El escudo? El escudo, sí. ¿Se cambió? Sí, sí, sí. Bueno, así es verdad que estaba desde 2008 mínimo. Desde 2010. No, 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 pero que se pintó, estoy hablando de que se pintó hace cinco años y me acuerdo perfectamente, solamente que, claro, esa zona del estadio da el sol, pues muchísimas horas al día y es el sol, ya sabéis, que machaca esos carteles. Así que, bueno, de todos modos, prefiero tener un estadio en condiciones por dentro y el escudo, si está un poquito desteñido, pues tampoco... O sea, que sí, es imagen, no cuesta demasiado dinero, pero bueno, en fin, tampoco me voy a llevar las manos a la cabeza. Vamos a seguir, vamos a seguir, vamos a volver a los asientos porque a mí me llama la atención, es lo que digo. Por ejemplo, se van a adecuar y pintar los asientos, pintar, es lo que os he estado diciendo, no sé si se van a pintar todos, se van a pintar solamente los de tribuna para seguir el juego de verde arriba, blanco abajo o todo, todo, todo el sardinero de verde. A mí ambas posibilidades me molan bastante, todo el sardinero de todos los asientos de verde me molan. Verde y blanco abajo también me mola. Verde con los asientos en blanco que ponga RRC o algo así, también me mola. No sé si eso... Igual habría que llamar a Alfredo y proponérselo, que no se lo olvide, porque yo creo... A ver, sí que es verdad que al ser un estadio tan pequeñín igual no queda tan, 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 tan chulo como puede quedar en el Camp Nou o en el Bernabéu, pero yo qué sé, tres letras, RRC, yo creo que se puede distinguir bien, aunque tengamos pocos asientos. Y se sustituirían los que sean irrecuperables. Si pones, aunque llueva o sople el sur, ya no cabe. No, eso ya no. Tienes que hacer la vuelta a todo el estadio. Entonces ya está más complicado. Oye. ¿Qué? ¿Qué te pasa? Ha tenido una idea brillante, ¿eh? Esa cara es de... Tengo una idea... Tienes que decir Eureka ahora. Eureka. Eureka. Claro, si... Son cuatro zonas, ¿no? Si pones... La cosa es que se vea en televisión, Daniel, que ya te veo venir. Aunque llueva o sople el sur. Ya está. A ver. Ya, pero entonces la cámara tendría que ser 360, entonces... Mira televisión. Claro, pero las letras quedan bien para que se vea en televisión. Yo soy hombre de radio. Y de streaming. En fin. Yo con que pongan RRC o 1913 me doy por contento. Tú es que eres un compromiso. Y ahora coge la alcaldesa y dice, no, ponemos 1988, el año de fundación... No de fundación, no. De inauguración. Joder. El año de inauguración del Sardinero. Venga, vamos a pasar a lo siguiente. Cubierta y estructura del estadio. Aplicar una impermeabilización de esa cubierta. Aplicación de la protección estructural superficial. Las soleras del estadio. Que presentan fisuras y grietas. Es decir, pues todas las placas de... Vamos a decir, todo el tejado. El tejado o el techo, como quieras llamarlo. Del Sardinero. Lo que cubre, entiendo, las tribunas. Para que no se mojen. Pues eso. También se va a dar una vuelta. Se va a arreglar aquello que esté roto. Y demás. Tampoco voy a dar más vueltas. Te interrumpo que hay otro mensaje destacado. A ver, ¿qué nos comentan? De Pamina. Que dice, el escudo llevamos nosotros una tarde con un bote de pintura y hacemos una palma. Hacemos... Mira, quedamos todos de datos Racing. Hacemos una torre humana. Especial Ascencio parte 2. A pintar el escudo. Hacemos una torre humana como en Cataluña. ¿Cómo se llama? Ah, en Castellet. El Castellet. Y ahí, pues vaya. Entre todos pintamos el escudo. ¿Qué te parece? ¿Y quién es el que se pone arriba del todo? Bueno, pues un licenciado en artes o algo así. Habrá que buscar algún seguidor que... ¡Un licenciado! Venga, seguimos. Cambio de eliminación del campo del juego. Vale, esto no era ningún secreto. Los de LED y... Se presupuesto 915.000 euros. Hace pocos días en ayuntamiento, en un pleno, salió pues eso. 915.000 euros para renovar las luces del estadio. Entiendo que en este presupuesto de... Que eran 4,2, ¿no? 4,5, pero ojo, que os voy a explicar. Porque 4 millones y medio entre el ayuntamiento y el Racing. Ahora vamos, ¿cómo se reparten? Ahora lo explicamos, sí. Pero me refiero, en este presupuesto entiendo que entrarán los 915.000 euros. Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que serán tan cucos como para hacerlo así. Yo creo que sí. Fijo. La gente... No es tonta. No están para tirar el dinero. Cambio de iluminación del campo del juego, que es lo que acabo de decir. Pues eso, luces LED. Hemos hablado de esto muchas veces. Tampoco me voy a enrollar. Cambio de acumuladores de agua caliente. Acumuladores de agua caliente, un calentador de toda la vida. Un calentador de toda la vida, pero al ser acumulador de agua caliente, igual es todo sostenible. Que es... No sé si lo has visto alguna vez. Que son como unos tubos que acumulan todo el calor que irradia el sol para calentar el agua. Es algo muy sostenible. Alucinante. Alucinante, Daniel. ¿Nunca habías visto este tubo uno? Es sostenible. Es sostenible, claro. Eso no gastas ni gas. Encima el gas está al precio que está el gas. Y sí. Ahí está. Y se sostiene. Y se sostiene el solo. Pones un soporte y se sostiene el solo. Y bueno, acumuladores de agua caliente, que también lo he pensado. Digo, ¿quién narices va a querer agua caliente? ¡Gol España! ¡Gol de España! Pues ahí está. Contra Suiza, ¿no? Contra Suiza, sí. Venga. Perdón. Mensaje destacado. De que la Zara Eternity, que dice, acabarán ante la Sagrada Familia que las obras del estadio. Es muy probable. Es muy probable. Bueno, eso. Los acumuladores de agua caliente, ¿qué? Yo lo he pensado y he dicho, ¿quién va a necesitar agua caliente en el estadio para lavarse las manos? Y luego he pensado, no. Los vestuarios, los jugadores. Esto no es destacado, pero lo destaco yo. Venga. Dice Pamina, licenciado, dice. Con un pintor de brocha guarda ya vale. También es verdad que tú has pedido un licenciado para pintar. Hombre, alguien licenciado en arte. Es que al menos me dibujé un escudo del Racing y no se equivoque y dibujé uno del Athletic Bilbao, ¿sabes? Que no me ponga ahí Athletic Club Bilbao. Titulitis, Pablo. Eso es titulitis. Titulitis. Seguimos, seguimos. Bueno, hablando de... Deja de dar algo en la mesa, Pablo, que me la vas a partir en dos. Es que es muy cómodo. O sea, es que cuando quieres dar énfasis a algo dices, ¡pues es así! Y ya está. Pero no se puede exagerar que luego me rompes la cámara, Pablo. Que no tengo ropa de nada. Yo no te rompo nada. Bueno, hablando de acumuladores de agua caliente, que era sostenible, también hablaba de que se implantarán sistemas de energía renovables, cofinanciados al 50% por el club. Así en ese apunte entiendo que habrá algún, vamos a decir, acuerdo comercial con Aldro, bueno, en este caso Plenitude, y habrá ahí algo, pues energías y soluciones. Plenitude, que ya sabes que es la nueva empresa, es Aldro con el nombre cambiado y se supone que habrá mucho más sostenible, mucho más guay. No, a ver, Plenitude... Y en la camiseta ya no vamos a llevar Aldro, vamos a llevar Plenitude en la camiseta, ¿eh? Plenitude es una empresa italiana que ha comprado Aldro, ha comprado Aldro, ha comprado la mayoría de acciones de Aldro, que es de Pidma. Vale, pero es lo que he dicho yo, ha cambiado el nombre. Sí, están vinculados, pero aún así, eso es, se va a mantener la camiseta, que lo sepáis, ya no se va a poner Aldro, va a poner Plenitude ahí con un león con seis patas y un sol ahí dándole... Está más guapo, porque además creo que tiene verde el... Sí, a mí me recuerda un poquito a una petrolera, a una estación de servicio, la verdad. Que hace prom, como el salque. Que hace prom, como el salque. Que hace prom...